¡Sí, sí, sí! El Cometelo ya está aquí. Muy buenas tardes, familias. Bienvenidos a Cometelo un día más a disfrutar de buenas recetas de nuestra tierra. Fáciles, sencillas, sin ninguna complicación y sobre todo con productos 100% andaluces. Hoy os vamos a proponer, no una, tres recetas. Tres recetas además, de verdad, fáciles, sencillas y os van a sorprender porque vamos a buscar mucho sabor, mucho colorido. Estamos ya en diciembre, tenemos las navidades ahí. Vamos, es que ya te tropiezas y caes en navidad. Pienes si estás cerca. Pues vamos a proponeros recetas que nos valgan también para estas fiestas que van viniendo. ¿Qué os parece? Bueno, para estas fiestas y para el resto del año porque son tan sencillas que no vais a tener excusas. Y además todas tienen un denominador común, es decir, un punto de unión. Y es que en las tres recetas vamos a usar un producto que yo creo que todos, todos, todos conocéis. Mayonesa y barra. No mayonesa, mayonesa con id y barra, ¿eh? Mayonesa. Pues lo que vamos a utilizar. Y le vamos a dar más diferentes juegos. Vamos a darle sabores, vamos a darle textura. Ya veréis qué cosa más divertida y más rica. Lo primero, vamos a cocinar, que es lo que estoy preparando, nunca mejor dicho, lo que tengo entre manos. Vamos a hacer una merluza gratinada con patatas panaderas. Ahora, ya sabéis que nos gusta decirlo en cómetelo, donde digo merluza, digo lubina, donde digo lubina, digo dorada, donde digo dorada, digo salmón. Jugar con el pescado que más os guste. Yo propongo las recetas y después cada uno en casa las adapta a sus gustos, a lo que tenemos en la nevera, a lo que tenemos en la despensa. Aprovechar, siempre aprovechar lo que tengáis en casa. Pues vamos a hacer una merluza gratinada con patatas panaderas. Después, os vamos a proponer dos tipos de piruletas, que eso es genial porque se come muy fácil, la podéis poner al centro de la mesa y es un aperitivo idóneo. Pues vamos a hacer, por un lado, unas piruletas de jamón y pollo, o de pollo y jamón, que le haremos una salsita muy divertida con mayonesa y un poquito de aguacate. Pollo y aguacate se llevan de escándalo. Y después, por otro lado, vamos a preparar, ay madre mía, aquí viene lo bueno, morcilla y manzana. ¿Cómo suena eso? Piruletas de morcilla y manzana, con un toquecito de curry, de mango, bueno, espectacular. Le damos un guagadillo a las patatas rápido y aquí viene la primera novedad. Y os estaréis preguntando, dispara Enrique, dispara, ¿cuál es la primera novedad? La primera novedad es que las patatas panaderas, ¿váis a encenderlos o no para las papas panaderas? Perfectamente, se puede encender, ¿quedan ricas? Perfectamente. Pero vamos a hacer una cosa y a mí me gusta plantear situaciones. Uy, digo yo, mira, el capote que lo tengo aquí. Plantear situaciones. Estamos en casa, queremos hacer, a lo mejor esta receta, os queréis hacer una carne. Dice, oye, pues voy a hacer la carne y unas panaderas en el microondas. Vamos a hacerla en el microondas, 10 minutos en el microondas y tenemos unas panaderas súper jugosas. Pero es que ahí no queda la cosa, es que ahí no queda la cosa. Es que vamos a gratinar directamente con la mayonesa, directamente. Pensaréis, bueno, Enrique, ¿y la mayonesa se corta? ¿Qué? ¿No se corta? Lo vais a ver, vamos a sacar la mayonesa y barra y no se va a cortar, nos permite gratinar. Y el gratinado nos da mucha jugosidad en las elaboraciones. Troceamos la patata, le damos un corte no muy fino. Cuando queda poca patata, que tengáis... Uy, cuidado, Enrique, que me queda poca patata, ¿qué hago? Mira, ponéis el dedo, cuidado, hacéis así y claváis solo la puntita. Y ahora ya ponéis la patata recta y apretáis y sale. De esa forma evitáis el peligro. También evitamos el peligro cortando una primera patata aquí y ya tumbamos. Y de esa forma tiene estabilidad. Y siempre moviendo el cuchillo. Vamos a ir moviéndolo. Más o menos todas las patatas de un grosor parecido. Y las vamos a hacer, como os he comentado, en el microondas. Vamos a trocear la última ya. Esta, hacemos lo mismo. Un poquito aquí, con cuidado siempre. Es preferible desperdiciar un poco de patata a correr el peligro del famoso corte. Venga, vamos allá. Yo le voy a poner, es opcional, siempre. Hay quien le gusta las patatas panaderas con mucho ajito, pues le ponéis ajo. Yo le voy a poner simplemente cebollita y un poquito de pimiento verde. Porque vamos a utilizar la meluza, que es un pescado... A ver, no es un pescado fuerte. No es un salmón que le hacemos la plancha, la grasa del salmón. Entonces lo que busco es ingredientes que acompañen. La guarnición tiene que acompañar. Y si pongo la patata con mucho sabor, pues corro el peligro de que sepa más la guarnición casi que la patata. Al revés, casi que el pescado. Entonces vamos a poner la patata directamente ahí, en el cuenco. Vamos a coger ahora... Además, si os sobra patata panadera, le echáis huevo y hacéis una tortilla espectacular. Vamos a coger y vamos a poner un poquito de cebolla, que la vamos también a cortar en juliana. Juliana fina, que ya sabéis que se llama corte pluma. Le damos así. Y esto lo vamos a echar con la patata, al cuenco. Y el otro igual. Y vamos con el pimientito. Ahí lo tenemos. Cebollita, sin miedo. Ahora yo después voy a echar... ¡Eh, que te has caído ahí un poquito! Yo voy a echar un poquito también de sal, le pondremos... Si queréis la pimienta opcional, como siempre. Incluso le podéis poner un chorrito de virgen extra, que le da un toque muy rico. Quitamos la semilla, la voy a poner aquí. De todas maneras, siempre la verdura bien lavada. Mi recomendación, mi consejo. Hacemos así, cortamos. Mira, 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 mira. Quitamos el exceso de semillas. Lo podéis poner entero, o lo podéis poner cortado en rodajas, o lo podéis poner en bastones, como queráis. Yo, para que sea mucho más fácil cortar en casa, que me pregunté muchas veces, Enrique, es que el cuchillo no me corta. Un poco como que el pimiento se protege. Está plastificado, para evitar que le ataquen los bichitos. Pues si lo cortáis por la mitad, y lo ponéis juntito y hacéis así, os resulta mucho más fácil cortarlo. Como que presenta menos resistencia al cuchillo. Y le damos corte, en lugar de rodaja, pues de media rodajita. Lo ponemos así, y listo. Echamos el pimiento. Pimiento, yo digo uno. ¿Queréis dos pimientos? Dos pimientos. La receta va a salir exactamente igual de rica, porque tenga un pimiento más o un pimiento menos. Igual la cebolla. Si os gusta mucho la cebolla, poned sin miedo. Vámonos. Echamos sal. Un poquito más. Opcional, como siempre, la pimienta. Un toquecito de pimienta. Y un chorrito de aceitito que le ponemos. Un chorrito solo. Para darle un poquito de alegría. Ahí. Bueno, pues eso que tengo ahí, que vamos a mezclar ahora mismo, ya es prácticamente las patatas panaderas a falta de calor. Y el calor se lo vamos a dar de dos formas. La primera, en el microondas, que ya las vamos a tener hechas bien jugosas. Y la segunda, como vamos a gratinar la merluza, pues le vamos a dar también un golpecito de calor. Porque la merluza yo creo que la vamos a gratinar poniéndola encima de las patatas panaderas. Y de esa forma ya, el juguito que suelte la merluza durante la cocción también lo van a empapar a las papas panaderas. Vámonos. Ponemos así. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a crear una especie de microhorno. Porque lo que queremos es cuando la patata se está cociendo en el microondas, la patata en su composición tiene agua. ¿Qué pasa en el microondas? Ese agua empieza a evaporarse, empieza a irse, genera vapor. Por eso sacamos muchas veces y echa humo, un humo de vapor. Si cubrimos muy bien, ese vapor no se va. Y ese vapor es el que va a hacer que la patata se cueza perfectamente. De esta forma consigo el efecto de ese pequeño horno dentro del microondas. Pero ¿qué ocurre? Si yo no lo abro, esto empieza a generar vapor, 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 y se hace una pelota, una pompa que puede explotar. Pues le ayudamos un poquito, ni para él ni para mí. Pin, pan, pum, fuego. ¡Ea! Tan, taratantan, y ahí lo ponemos. Y nos vamos al microondas. Patatas panaderas, 10 minutos, máxima potencia. Pero aquí también depende del microondas que tengáis en casa. Porque los microondas, digamos que van por vatios. Cuanto más vatios tiene, más calor nos da. Oye, ¿tenéis un microondas con pocos vatios? No, pues a lo mejor en vez de 10 minutos, pues tiene que estar 12 o 13. No pasa nada. Vais viendo, cuando veáis que la patata está cocinada, está bien, en el punto que os gusta. En ese momento, seguimos. Bueno, vamos a preparar el primer, digamos, la primera transformación, vamos a decirlo, de la mayonesa. Podemos poner la mayonesa y barra, atención, sabor casero, 100%, sabor sin, vamos, nada de colorante ni conservante. La mayonesa tal cual. ¿Podemos ponerla directamente sobre el pescado y latinar? Sí, perfectamente. Pero yo voy a darle un toquecito diferente. Estamos en fechas que se aproximan especiales, vamos a hacer algo divertido. Limpiamos un momentito tabla. Y vamos a utilizar, ya veréis, nada de ingredientes raros. Le voy a poner limoncito para darle un toquecito que a la merluza con el limón le va muy bien. Que, por cierto, ¿sabéis por qué se pone por tradición el limón en los pescados? Qué bonita la historia. Antiguamente, se creía que el ácido del limón era tan ácido, estamos hablando de la Edad Media prácticamente, era tan ácido que se creía que el limón era capaz de derretir, en cierta forma, ese ácido que tenía las espinas del pescado si te las tragabas. Entonces siempre se tomaba el pescado con limón, por si se te tragaba una espinilla, pues como habías comido limón no pasa. El ácido del limón derretía y no había espinas. No es el caso. A nosotros lo vamos a poner por sabor. Pues venga, vamos a ver, un cuenquito para mezclar. Con esto nos vale. ¡Ole cuenco bueno! Vamos a coger, importantísimo, ya sabéis, señal inequívoca de calidad. Tiene que sonar. Ahí lo tenemos. Vámonos, cogemos. Tres cucharadas, si os gusta mucho cuatro, si os gusta más cinco. ¿Veis? El tarro ancho, permite que entre la cuchara sin problemas. Tres, tres, yo voy a poner, mira, son cuatro melucitas, voy a poner una más, alguna cucharadita más. Yo creo que con esto, me vengo arriba, me vengo arriba. Mira qué color, qué textura. Tapo aquí. La mantengo aquí un momentito porque le voy a poner una pizquita de cebollino, de orégano, el orden de igual. Podéis poner el cebollino antes del orégano, un poquito de orégano, que le va a ir muy bien. Y aquí lo dejamos un poco también, al que más le guste el orégano, que le ponga más orégano. Bueno, al que le guste más el cebollino, un poquito más de cebollino. Lo aparto un momentito porque vamos a picar cebollino fresco, por ejemplo. Bueno, bueno, con esto tenemos suficiente el cebollino. Para no tener que picar todo el cebollino hasta el final, pues existen pequeños trucos como que corto el cebollino por aquí, lo uno, corto el cebollino por aquí, lo uno y ya con menos pasadas de cuchillo picamos el cebollino. Que para picarlo bien, si miráis el cebollino muy de cerca, pues tenemos que conseguir que sean como circulitos. Si al final el cuchillo no lo tenemos afilado, lo que pasa es que al cortar el cebollino lo estamos aplastando. Y lo estamos aplastando y el juguito que suelta se queda en la tabla. Y nosotros queremos que ese juguito se quede en nuestra salsa de mayonesa y barra. Mira, yo creo, Amador, si te doy el cuchillo quieto, igual Luisa lo va a coger bien. Ahí se ven los circulitos, los aritos, efectivamente, pues esos aritos hemos conseguido cortarlos bien y entonces el jugo va a explotar en nuestra boca cuando probemos esa merluza gratinada. Lo ponemos aquí, sin miedo, le ponemos un poquito de limón para darle alegría, alegría. Así, chorrito, un poquito, unas gotitas, con eso nos vale. Y mezclamos. Y tenemos una salsa espectacular. En un momento ya habéis visto lo que hemos hecho, ¿eh? Así que ahora lo que nos pide el cuerpo es conocer un poquito más de todas estas combinaciones posibles que se pueden hacer con la mayonesa y barra en el siguiente vídeo. Tras nuestra visita hace unos días a la moderna fábrica de la empresa y barra y pensando que se acercan las fechas navideñas donde la salsa mayonesa y la salsa cóctel ocupan un lugar importantísimo en nuestras mesas, os propongo buscar ideas originales para ir creando nuestro propio recetario y sorprender en la mesa a la familia y a los amigos. Y puestos en faena, qué mejor oportunidad que visitar a Javier del restaurante Los Baltazares que junto con su jefa de cocina nos van a dar numerosas sugerencias para triunfar estas navidades. Este entrante es un entrante muy divertido, un entrante actual, sobre todo para la gente joven que queramos atender en casa y es unos nachos que le hemos dado una vueltecita con la mayonesa boca abajo que es una textura mucho más suave. La hemos puesto con la salsita con unos mejillones y lo hemos pasado por la turmi y con un poquito del escabeche de la misma lata que conseguimos un sabor muy rico y muy agradable. Y es que con mayonesa y salsa cóctel de Ibarra son tantos los platos que podemos acompañar e incluso elaborar que casi tenemos solucionadas las mejores recetas de carnes y pescados. Este plato podría ser perfectamente un plato principal, un plato para agasajar a nuestros invitados con un lomito de bacalao que hemos hecho con citado a baja temperatura y hemos cogido la mayonesa Ibarra, la clásica, la de toda vida, la de textura excepcional, unos pimientos del piquillo, la rebajamos un poquito con un poquito de agua para que sea más fácil el unir las dos texturas del pimiento con la mayonesa y una vez que la tenemos ya mezclada, la ponemos por encima del bacalao una vez ya hecho y le ponemos gratinado. Sugerentes aperitivos crujientes donde las salsas nos aportan ese chispazo de sabor. Pescados tan navideños como el bacalao en los que la salsa ensalza aún más el noble producto. No acaba ahí la cosa, señoras y señores. ¿Os imagináis cómo se puede preparar un cordero novedoso, rico y diferente? Pues, vamos a verlo. Hemos cogido un cordero que lo hemos hecho a baja temperatura, confitado, lo hemos rematado en el horno y luego con la mayonesa Ibarra, la de toda la vida, la hemos puesto mezclada con dátiles, frutos secos y olorosos y conseguimos un sabor agridulce y una textura muy agradable. Vaya navidades más completitas que vamos a poder disfrutar gracias a la salsa mayonesa y salsa cóctel de Ibarra. Vamos a dejar a nuestros invitados literalmente con la boca abierta cuando vean lo que somos capaces de hacer, teniendo como base la calidad. Este aperitivo que hemos desarrollado es un aperitivo con la salsa cóctel de Ibarra, que es la salsa clásica, la típica de la Navidad, que le hemos dado unos toquecitos con tabasco y tequila, que le da un punto distinto, exótico, y lo hemos mezclado con lechuguita, manzana verde, tomate, espárragos blancos y un poquito de langostino. Y sin duda, este plato cuando lo probéis os va a gustar muchísimo. Después de haber visitado las instalaciones, de conocer los controles de calidad de su modernísima fábrica y tras comprobar la infinidad de platos que se pueden preparar con sus salsas, no me queda más que deciros que Ibarra va a triunfar estas Navidades en todas las mesas andaluzas. Bueno, bueno, pues querida familia, tenemos el microondas. ¿Sabéis cómo avisar los microondas de Medio Mundo? Pip, pip, pip. Pues está hecho lo mismo, nos ha llamado. Así que abrimos, 10 minutitos que ha estado. ¡Dios mío! ¡Están hechas! Había asustado, no, hombre. Vamos a ver. Cogemos las patatas. Vamos a quitar aquí mucho cuidado porque os podéis quemar, puede salir mucho vapor. Entonces con un cuchillo hacéis un corte. Fijaros, la mano nunca encima para no quemaros. Y abrimos. Mira, 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 qué vapor, qué maravilla. Y aquí viene, 10 minutos. Mira, hacemos así. Mira la patata. Tierra, tierna, tierna, tierna. Es que... ¡Buah! Espectacular. Sin quemarnos, hermandad del volquete. Tenemos una fuente. Vamos a volcar un poquito. Voy a coger incluso una cuchara para aprovechar bien. Venga, fuera plástico, que no vaya a entrar en contacto el plástico. Y con el caldito y todo, ¿eh? Que caiga. Ahí. Espectacular, ¿eh? Que es patata más rápida. Hemos hecho esto fuera. Vamos a esperar que se enfríe un poco, porque si no, nos podemos quemar para quitar el plástico. Esperamos un poquito. Y ahora viene lo fácil. Tenemos las patatas, que no ha costado nada. Las extendemos bien. Encima de las patatitas vamos a poner... Tengo aquí la merluza. Fijaros, cuatro filetitos de merluza. ¡Uh! Otro pescado que más os guste. Ponemos. Uno. Y la voy a poner así. Voy a ponerlo diferente. Dos. La piel hacia abajo. Tres. Y cuatro. Opcional. Podéis ponerle un pellizquito de sal muy sutil. Si os gusta el pescado, un poquito bien de sal. Si no, ya con el punto de sal que tenemos con la mayonesa es suficiente, ¿eh? Entonces vamos a poner... Y yo voy contando cositas que se me van ocurriendo. Y es que esta receta... Y diréis, bien, Enrique, pues me gusta la receta. La verdad que no es mía. No es mía. Esta receta la he sacado del Facebook de los amigos de Ibarra. Ahí la tenían la receta. Y también podéis encontrarla en ibarraentucocina.com. Ahí tenéis más recetitas, ¿eh? Vamos poniendo nuestra mayonesa que va a gratinar perfectamente. Ya tengo el horno encendido con la gratinadora. Voy a poner bien, ¿eh? Voy a poner un poquito más. Voy a repartir bien. Un poquito más. ¡Oh, maravilla! Mira, mira, mira. Esto un poquito más también. Ahí. Y con ese toque de cebollino que le hemos dado. Y está bien. Ya con esto yo creo que andamos. Andamos servidos. Un poquito aquí ya. Me vengo arriba, me vengo arriba. No me importa, ¿eh? Si cae un poquito por el lado. Porque al final las papas panaderas van a coger también más saborcito. Pues, ¿qué hacemos? Gratinadora. Fijaros, el pescado es importante. No es un pescado grueso. Estamos hablando de pescado más o menos finito. Pongo gratinadora 10 minutos, suficiente. Es fácil recordarlo. 10 minutos en el microondas y 10 minutos gratinando. Aquí lo tenemos. Más o menos el tiempo es igual, microondas y horno. Lo pongo con la gratinadora y en el tiempo que se va gratinando la mayonesa se cocina también el pescado, que es finito. Así que por si cambiáis de pescado, si el salmón es muy gordo, pues entonces podéis cortarlo y así os queda más finito y lo vais haciendo todo bien. Esto fuera. ¿Os apetece que empecemos con las piruletas? ¿Vamos a hacer unas piruletas de morcilla y manzana? Pues no tienen misterio. Vamos a coger una sartén, porque vamos a poner... Es verdad que se pueden hacer... Vamos a dar opciones. Se pueden hacer con la manzana y la morcilla directamente sin pasarlas por la sartén. Pero a mí me gusta, primero, la manzana pasarla por la sartén porque nos coge un dulzor especial. Le sacamos un poquito más de dulce. Y ese dulce después, en contraste con la morcilla, son espectacularmente ricos. Entonces, vamos a pelar la manzana. Bien de cantidad. Aquí. Morcilla y manzana se llevan muy requete bien, ¿eh? Hace tiempo, me acuerdo, yo he comido un montadito, el clásico montadito de toda la vida, de morcilla de arroz con manzana. ¿Cómo estaba eso? Estaba rico, ¿eh? Pero rico, rico. Venga, pongo aquí, manzana pelada. ¿La podéis poner con piel? Sí, se puede poner con piel, perfectamente, pero al estar peladita va a quedar como más fina. Entonces, cogemos, vamos a cortar rodajas de manzana, otro poquito por aquí. Y ahora cada rodajita la vamos a cortar en tiras y después cada tira la vamos a cortar en cuadraditos. Pues empezamos, no vamos a cortar de una en una. Ponemos, ¿veis? Ponemos unas poquitas juntas y hacemos así. Cortamos. Y cortamos todos los ingredientes, tranquilidad, que no panda el cúnico, porque después los vemos todos, ¿eh? Vamos a verlos detenidamente. Aquí se me ha quedado un poquito más grande. Venga. Manzanita por aquí. Vamos a cortar todas estas también. La ponemos así. Giramos. Toda la manzana. Y vamos a empezar en una sartén con aceitito, un poquito solo, para que la manzana esté el tiempo suficiente, para que la veamos cocinada. Como está tan pequeño, en cuanto veis que la manzana coge ese colorcito de manzana cocinada, estará nuestra receta terminada. Bueno, la receta de la parte de la manzana. Le doy temperatura. Arriba, ¿eh? Vamos a trabajar con fuego fuerte. Cogemos y nos queda muy poquita manzana, que vamos a trocear aquí. Ponemos, giramos. Y tengo manzanita en el dedo. ¿Qué haces aquí, manzanita? Fuera. Ahí. Y me queda muy poco. Y esto nos vale, sin problema ninguno, siempre pensar. A mí me gustan, sobre todo, las recetas, este tipo de recetas, porque son recetas que pienso, ¿y si me sobra? Pues siempre que tenga aprovechamiento. Porque nos sobra por mano del destino. Oye, es que la manzana, Enrique, que has usado bastante grande, te sobra manzana con morcilla mezclada. Una tostita de pan. La manzana, la morcilla y de la misma mayonesa que hemos hecho, le pongo un poquito por encima y gratino las tostadas. Tengo otro pedazo aperitivo brutal. Ahí, improvisado. Pues vamos a ir poniendo la manzana en el aceite, para que vaya cogiendo temperaturas, que se vaya haciendo. Aquí. Y vamos a poner morcilla. Mi recomendación es que la morcilla sea una morcilla que no esté muy curada. Es decir, una morcilla que nos permita casi desmenuzarla. Porque esa morcilla es la que vamos a prácticamente desmenuzar. Y lo vais a ver ahora mismo. Hago así, la abro. Mira, 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 mira. Mira, qué espectáculo también, ¿eh? Y con el borde del cuchillo vamos rascando, si queréis. Y voy sacando la morcillita ahí. Ole. Ahí. Y esta morcilla que voy sacando, la vamos dejando aquí. Y en cuanto la manzana haya cogido un poquito de alegría, de cuerpo. Aquí. Y aquí también, que nos queda un poquito, que no quiero yo desperdiciar morcilla. Aquí. Cómo huele esta morcilla, ¿eh? Una masa de... Esto, si fuera chorizo, se llama la prueba de matanza. Bueno, que es morcilla. La prueba de matanza, ya sabéis, que es cuando se coge el choricillo y se saca para ver si está bueno. Y ya, si está bueno, entonces se hacen los chorizos. Bueno, pues me recuerda esto, ese choricito picado, pero en este caso morcilla. Que dicho sea de paso. ¿Por qué no hacerlo también con chorizo esto, eh? Choricito con manzana. El único límite en la cocina es nuestra propia imaginación. Lo vamos poniendo bien de morcillita. Venga, un cachito que me queda aquí por aprovechar. Y listo. Ahí lo tenemos. Fuera. Vamos a saltear la manzana. Mira, 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 mira. ¡Uy, qué rico! Un cuenquito. Digo, vamos a poner aquí. Esto me viene bien. Lo tengo al fuego, lo voy a subir, lo tenías. Al ocho, lo ponemos al nueve. ¿Y qué hacemos ahora? Mira, pues algo tan sencillo como que vamos a añadir la morcilla. Un par de minutos, la manzanita al fuego y añadimos la morcilla. Porque mientras se va cocinando la morcilla, los dados de manzana son muy chicos y se van a terminar. Os digo cosas que pueden pasar para que no nos coja sorpresa en casa. Si por alguna razón veis que la morcilla que habéis utilizado suelta mucha grasa, no os preocupéis. Simplemente, una vez que tengamos hecha esta mezcla, la colamos y quitamos el exceso de grasa. No os preocupéis por eso. Pero en este caso, mira, mira qué espectáculo, qué combinación de sabores. Le vamos dando tranquilamente así hasta que se vaya desmenuzando. Le voy a dar un poquito más. Pues, 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 es tomarse sobre ruedas. Lo mantengo al fuego. Le voy dando así tranquilamente para que poco a poco, ¿veis? Lo voy partiendo la morcilla. Lo mantenemos al fuego para que se vaya desmenuzando la morcilla, se vaya cocinando la manzana. No le pongo nada de sal, no le pongo nada de pimienta. Solo uno o dos minutos más de fuego. Lo retiro y en ese momento seguimos con nuestras piruletas de manzana y pollo. ¿Hay dudas? Enrique, la merluza está en el horno, pero no me he enterado bien. El paso de... ¿No os preocupéis? Hacemos un repaso y seguimos. Para las panaderas de hoy disponer en un cuenco tres patatas peladas y cortadas en rodajas. Una cebolla y un pimiento verde troceados, sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Mezclar bien, cubrir y cocinar en el microondas a máxima potencia durante diez minutos aproximadamente. Mientras tanto, disponer en un recipiente cuatro cucharadas generosas de mayonesa y barra, una cucharada de orégano, otra de cebollino picado y un poco de zumo de limón. Mezclar y reservar. Sacar las panaderas tiernas del microondas, extenderlas en una fuente de horno, colocar encima cuatro lomos limpios de merluza y cubrir con la mayonesa de hierbas que hemos preparado. Llevar al horno con la gratinadora durante diez minutos aproximadamente. Por otro lado, para las piruletas de morcilla y manzana, comenzar a sofreír en una sartén con un poco de aceite una manzana pelada y troceada. Cuando empiece a estar tierna, agregar 200 gramos de morcilla desmenuzada y dejamos cocinar dos minutos. Apartar y dejar enfriar. Bueno, 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 bueno. ¡Uy, qué calor me ha dado, pero qué olor! Atención, ¿eh? Atención. Esto es sencillamente espectacular. Cuidado que achicharra. Mira qué pedazo de plato para estas fiestas. Patatas panaderas con merluza gratinada en un momentito que hemos hecho, ¿eh? ¡Madre mía! Voy a corregir la receta. En lugar de cuatro lomos, vamos a poner ocho, porque de esto te comes tú solo dos. ¡Madre mía, qué cosa más rica! Me la voy a poner allí, que se vaya un poquito enfriando. Y primera receta de hoy terminada. La segunda la tenemos a media, porque ya he dejado que se enfríe aquí la morcillita con la manzana. Mira qué espectáculo. Está fría, ¿eh? La hemos dejado que se enfríe para poder utilizarla dentro de las obleas. Pero antes, vamos a preparar una salsa en la que vamos a poder remojar, o como se dice ahora, ¿no? Es dipear nuestra... No, se dice dipear. Dipear nuestras piruletas. Piruletas, antes dije, por cierto, Amador, es que, es que, antes dije piruletas de manzana y pollo. He mezclado piruletas morcillas y manzana y pollo y jamón. Bueno, pues vámonos. Cogemos un cuenco que vamos a triturar. Venga, este mismo. No me importa que sea grandecito. Por supuesto, vamos a partir de nuestra mayonesa y barra. Tres, cuatro cucharadas, depende de la cantidad que queráis de la buena mayonesa. Vamos a poner aquí. Interesante, ¿eh? El tarro por dentro redondo, que nos permite ir rebañar bien, pero por fuera es cuadrado. Curioso. Venga, ponemos ahí un poquito de mayonesa. Le voy a poner una pizca de curry. Un poquito. Y ahora, atención, aquí viene lo bueno. Vamos a ponerle un poquito de mango. Un poquito. Por ejemplo, vamos a coger aquí. Y troceo. Hacemos así. Damos unos cortes al mango y sacamos así. De esta forma, ¿veis? Se pela bastante bien. Podemos quitarle la piel. Vamos, si no lo peláis, ya está. Y eso lo voy a triturar. Hago así. Un poquito aquí. Y otro poquito aquí. El mango peladito aquí viene piel. Quitamos. Pues el mango pelado, con esto es suficiente. Si hacéis más cantidad, más cantidad. Porque tampoco quiero quitarle sabor a la mayonesa. Quiero que sea una conjunción de ingredientes, una combinación. Vamos. Cuchara afuera. La mantengo aquí un momentito porque la voy a usar ahora para terminar de mezclar. Y vámonos con la batidora. ¿La ha sacado, Amador? ¿Por qué no me lo dice? Me tienes abandonado, ¿eh? He abierto... Oye, se me acaban de poner los pelos de la nuca de punta. ¿Por qué he abierto? Y de dónde tengo yo la batidora. Si la batidora estaba aquí. Pues estaba aquí, estaba aquí, evidentemente. Trituramos. Mira, 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 mira. Mira qué espectáculo. Cómo nos va cogiendo ese colorcito del mango, del curry. Espectáculo puro. Ahí. Un poquito más aquí. Y ya tenemos mayonesa. Genial. Mango y curry. La tenemos, reservamos. Y esta va a ser la que vamos a utilizar para nuestras piruletas. Que atención lo que vamos a hacer con las piruletas. Voy a hacer una. Vais a ver qué cosa más fácil. Después las meteremos al horno. Vamos a coger. Aquí viene esto. Aviso. Avisar. A ver cómo dice el que avisa no es traidor. Como probéis estas piruletas, vais a estar comiendo piruletas todo el día. Porque estas enganchan. Estas piruletas enganchan. Pues vamos a poner un poquito de una oblea. Cuchara. Ahí. Vamos a poner, mirad, una oblea. La podéis hacer grande si queréis, pero yo la voy a hacer un poquito más chica. Entonces vamos a coger una oblea y usamos, por ejemplo, un vaso. Aquí. Y aquí también. Y usamos otro vasito. Vamos a sacarla bien, que no he cortado yo. Está el papel abajo. Con un vasito. Si tenéis un aro metálico en casa, pues un aro metálico. También os vale. Aquí. Tengo dos tranquilamente como estas. Voy a coger un poquitito de morcilla con manzana y la pongo aquí en medio. Fijaros que no tiene misterio ninguno. Ahí sin miedo. Además ponemos bien de cantidad. Que sea una buena piruleta. Cogemos un palito de brocheta. La ponemos aquí. Aplasto un poquito y pongo la otra encima. ¿Y qué hacemos? Como se hacen las empanadillas toda la vida en casa. Podría hacerlo con los dedos o tranquilamente hacemos así. Bueno, bueno, bueno. Y mirad qué pedazo de piruleta para las fiestas que nos vienen ahí. Imaginaos además, esta piruleta la meteremos después al horno. La pintaremos con huevo. Si hace falta un poquito, la meteremos al horno. Y después con la salsa de curry, mango y mayonesa. Espectáculo puro. Mira qué piruleta. Pues vamos a hacer una cosa. Me dais un nada. Un cuestión de minutitos. Voy a hacer el resto. Y seguimos que todavía nos faltan otras piruletas más. Y diferentes de sabores. Vamos allá. En casa podéis hacer piruletas. Y mira, y si os sobra a relleno, unas empanadillas de toda la vida. Como las que hacemos de toda la vida también nos valen. Y las podéis hacer al horno. Esta masa nos permite hacerla al horno o incluso fritas. Como queráis. Pintamos un poco así con huevo. Nos vamos para el horno. Habéis visto, esto es costumbre. Siempre las placas de horno las toco. Mira que está fría, pero... Por si acaso. 180 grados. Lo de en medio está cocinado. Por lo tanto, hasta que estén doraditas. En el momento que estén doradas a 180 grados, las sacamos del horno. Que ya tenemos esa mayonesa que hemos hecho con ibarra y mango. Y un poquito curry. Bueno, vamos a hacer otra. Venga, vamos a hacer otra piruleta. Vamos a coger. Vamos a hacer unas piruletas ahora de pollo y jamón. Quitamos el sello de seguridad. Garantía total de calidad. Aquí. Cierro. Y vámonos. Vamos a poner como... Mira, a ver, ¿cómo os digo? Cuatro cucharadas, cinco... Un chorrioncillo. Apretamos así. Receta casera, ¿eh? Salsa casera. Voy a poner un poquito más, que me gusta a mí. A ver, voy a hacer piruleta... Un poquito más, Amador. Es que me gusta mucho. Vamos a poner ahí. Con eso yo creo que nos vale. La ponemos, esto no lo queremos ya, fuera. Y vamos a darle un toque especial, ¿con qué? Con aguacate. Vamos a coger un poquito de aguacate. Mira, no me hace falta ni un aguacate entero. Vamos a cortar aquí, un poquito por aquí y ahora corto aquí. Ahí lo tengo y quito esta parte. Con esto tengo suficiente. Bueno, mira, voy a poner todo. Estoy viendo que el aguacate está espectacular, pues voy a ponerlo todo y ya está. Ven, este aguacate, esto no lo usamos, lo mantengo ahí, lo cubriremos con plástico. Quitamos la piel, que se pelan bastante bien los aguacates. Echamos un poquito de aguacate y echamos otro poquito de aguacate. Mira cómo se pela de bien. Fácil, fácil, ¿eh? Si no siempre, ya sabéis, el truco de la cuchara. Pero así para medio aguacate, con eso nos vale. ¿Y qué hacemos ahora? Nada más. Tenemos la cremosidad de la mayonesa y barra y además la del aguacate, que nos va a dar ese toque meloso. Trituro y ya tengo otra salsa diferente hecha. A ver, enchufamos ahí. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo va cogiendo un color verde espectacular. ¡Me ha salpicado! ¡Me ha salpicado! ¡Me ha atacado! Ahí. Listo. Ahí la tenemos. Esto fuera, esto fuera y otra salsa. Formas diferentes de disfrutar de la mayonesa. Incluso, yo voy a decir, ya voy a ir más lejos, debe ser buena hasta para el cutie. Porque, mira, me ha llegado. Vámonos. Cogemos. Tenemos esta mayonesa de aguacate que va con el pollo de escándalo. Y vamos a hacer ahora mismo una brocheta de pollo espectaculares. Vais a ver qué fácil. Cogemos sartén al fuego. Le doy temperatura. Un poquito. ¡Ay, que se vaya calentando! Le echo un poquito de aceite. Un chorrito. Mira qué cosa. Ahí. Y vámonos. Cogemos. Filetito de pollo. Si os gusta saladito, bien punto de sal, entonces ponedle un poquito de sal. Como le voy a poner jamón, pues yo recomiendo que si no os gusta mucho el salado, no lo pongáis mucho. Vamos a ver. Aquí. Dos lonchitas que me traigo. Vamos a poner una lonchita por aquí. Y esta vamos a poner, por ejemplo, esto. Voy a ponerle bien. Voy a ponerle aquí un poquito más. ¿Qué hacemos ahora? Mirad qué rulo. Hago un rulito. Tal cual. Ahí lo tengo hecho. Con esta hago otro rulito. Siempre estaría a tiempo, si queréis sal, le ponéis un poquito de sal, que no pasa nada. Y ahora cada rulito, esto es por ser diferente en las fiestas que vienen, un poco sorprender a los invitados a la mesa, podéis hacer como una especie de caracol con cada rulito. Hacemos así y fijaros qué cosa más divertida. Y hacemos así. Ponemos los dos rulitos juntos, palitos de brocheta, atravesamos y arriba para cerrar, tomatito cherry justo por el pedúnculo para que quede bien. Mirad. Dos piruletitas juntas, tomate, jamón. Le podemos poner queso, si queréis queso, digo sal y pimienta, como decía. Y las vamos haciendo al fuego. Salud, comador. Y las vamos haciendo al fuego. ¿Qué ocurre? Hombre, también los camaradas tornudan, estas cosas pasan en la vida. ¿Qué ocurre? El pollo está muy finito, se va a hacer bastante bien, no vamos a tener que mantenerlo al fuego. Lo doramos por un lado, le damos la vuelta, lo doramos y lo dentro jamón, por lo tanto está cocinado. Tenemos todos los ingredientes preparados para hacer el último repaso, ver los ingredientes y triunfar en la mesa hoy con la mayonesa y barra. ¡Qué barbaridad! Garbanzos, alubias, lentejas, sopa, guisos, majaos, estofados, arroces, sofritos, cazuelas. Un auténtico homenaje al cuchareo de toda la vida, es lo que vais a poder encontrar en las páginas de nuestro guiso, aquí en Cometelo. Un auténtico homenaje a esa receta de siempre, sin secretos, para todos los amantes de la cocina y hecha a fuego lento y con cariño. Lo vais a poder encontrar, regalo perfecto para estas navidades en librerías, en centros comerciales, en la web y también en el teléfono que está apareciendo en pantalla. Y os lo enviamos directamente a vuestra casa. Así que, todos los amantes de la cuchara y de empujar el pan para rebañar los platos, tenéis vuestro libro aquí, nuestro guiso de Cometelo. Disponer tres o cuatro cucharadas de mayonesa y barra en un cuenco, añadir un poco de curry y un cuarto de pulpa de mango, triturar y reservar. Por otro lado, sacar círculos a las obleas de empanadillas y extender un poco de mezcla de manzana y morcilla. Colocar un palo de brocheta y otra oblea encima. Cerrar y sellar los extremos de nuestras piruletas con ayuda de un tenedor. Pintar con huevo batido y hornear a 180 grados hasta que estén doradas. Terminamos con otra rica receta. Para ello, pondremos en un cuenco unas cinco cucharadas de mayonesa y barra y la pulpa de medio aguacate. Trituramos y reservamos para acompañar a unas piruletas de pollo y jamón que preparamos extendiendo algunos filetes finos de pollo, colocando encima una loncha de jamón y cerrando haciendo un rulo. Los enrollamos dándole forma de caracol y atravesamos con palos de brocheta, terminando con un tomate cherry en el extremo de cada una. Cocinarlas en una sartén con unas cucharadas de virgen extra. Pues familia, ya tenemos terminadas, horneadas y doradas las piruletas. Mira, mira, mira qué pinta, de morcilla y manzana. Me la llevo para allá porque a las de pollo y jamón le queda un minutito, tiempo de sobra, para ver los ingredientes que hemos utilizado en la receta de hoy. Para las tres recetas de hoy hemos utilizado mayonesa y barra. Para la primera, merluza gratinada, cuatro porciones de merluza, cebollino, patata, cebolla, pimiento verde, limón y orégano. Para las piruletas de pollo y jamón, filetes finos de pollo, jamón en lonchas, tomate cherry y aguacate. Y para las piruletas de morcilla y manzana, morcilla, curry huevo, también obleas de empanadillas, mango y manzana. ¡Oh! Última brocheta de pollo, jamón y tomate con esa mayonesa especial y barra que le hemos dado un poquito de toque con aguacate. Y fijaros qué alegría presentamos en la mesa. Diferentes versiones de mayonesa con diferentes recetas. Y todas, como siempre, fáciles con un producto 100% andaluz. Mayonesa y barra, ya lo sabéis. Nos vemos el próximo día, que seáis muy pero que muy felices, cuanto más mejor.